Música 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 Buenas cartecillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados Y chicos, no hablo aquí el... No, el survival no es esto, tío Antes de nada chicos, reventó el botón de like a ver si llegáis A 15.000 likes y yo estoy aquí con Noni ¿Cómo estás compañero? Hola Api ¿Cómo estás? Estoy muy bien Noni ¿Tú cómo estás? Escúchame, al menos tú no comentas como Una puta abuela como lo comenta Memma Tío, Memma es una abuela Tío, comenta peor que Hardy, tío Y eso ya es de... ¡No! ¡Niño rata! Me has roto el mapa ¿Cómo que te has roto el mapa? ¡Que me has quitado! No sé Hola chicos, bienvenidos Este es el vídeo de las 12, así que feliz año nuevo Espero que todo este año se cumplan Todas vuestras, vuestras weas cósmicas Sueños, ilusiones y todo eso Chicos, y vamos a por el 2017 Con más ganas del mundo, así que reventad los comentarios ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo, estúpido! ¿Ah, no? ¡Feliz Año 2007! ¡Porque el 2017! ¡No, niño rata! ¡Oh, pero, oye tranquilo! ¡La canción del 2017! ¡Tú lo ves! ¡Pero, el profesor Memma se la mete! ¡Esto es un misterio! ¡Porque el mundo es un periferio! ¡Vale, compañero! ¿Qué hacemos? Bueno, pues, vamos a leer los... Iba a decir los comentarios Este mapa consiste en una prueba de serie de pruebas troll En el que los dos competirán por las siete monedas de oros Estarán en siete pruebas distintas Que serán un punto al final ¡El que más puntos tenga, ganará! Y le pondrá un castigo o reto al perdedor ¡Soy Happy Mousen! ¡Qué puto asco! ¡No! ¡Happy Mousen! ¡Poner todo en los comentarios! ¡Que no! ¡Qué puto asco! ¡Soy apitrolls, hijo de puta! ¡Contaminas mis apitrolls con tus fails y tus gritos de mierda! ¡Pendejo! ¡Soy contaminollis! Vale, queridos Mapa hecho por Walto ¿Sabes que Walto es muy walpo? ¿O guapo? ¡Este mapa tiene que jugarse con Noni! ¡Happy ya tiene unos comandos que solo funcionan con los dos! ¡Qué puto asco! Ya me hacen mapas, tío, que solo funcionan contigo, tío ¡Es que nos quieren! ¡Mira, Noni! ¡Hay que equiparse aquí dentro, compañero! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! ¡Follow the leader! ¡Vale, no funcionaba! ¡Perfecto! ¡Es lo que me temía, compañero! ¡Qué asco, tío! ¡Por Dios! ¡Vale! ¡Aquí pone presioname! ¡Empezamos mal, eh! ¡A la verga! ¡He muerto, tío! ¡Vale! ¡Pues eh! ¡Seguro que... ¡Noni! ¿Qué has hecho, tío? ¡Que cuando muero me... 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 ¡Hola! ¡Que te hagas un spawn point aquí, niño rata! ¿Dónde estás? ¡Me estoy haciendo tipo a ti, niño rata de mierda! Vale, tiene que haber algún botón... Por narices... Por esta hueá cósmica... Porque... ¡Está en el puente! ¡Ah! ¡No! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo encontré! ¡Uuuh! ¡Eres un crack! Escúchame... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós, niño rata! ¡Pam! 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 ¡Me caí! ¡Pues detrás! ¡Corre, corre! ¡Esto es una carrera, tío! ¿Una carrera? ¡Pues tranquilo, tranquilo! ¡Pam! ¡Noni! ¡No vale hacer trampa, eh! Pues ya estamos, ¿no? Como Loni es tonto, usa el Spiderman Pues... A ver, es tonto y usa el Spiderman No has dicho nada... Nada diferente, ni nada de mentira ¡Me caí! ¡No, no, mentira! ¡No! 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 ¡Joder! Estoy... ¡Ya, ya! ¡Es que yo no soy parconi, cabrón! Ya, tío... ¡Ah! A mí me cuesta muchísimo los que están juntos y te pegas en la cabeza, tío ¡Ah! ¿No te gusta pegarte en la cabeza? No, no soy como Memma, que le gusta estrellarse contra... 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 No me lo puedo pasar tío Tranquilo amigo El mega salto como que no ha funcionado Compañero Oye 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 que yo invoco a Spiderman Y me quedo tan tranquilo No no lo invoques que mis suscriptores No quieren verlo tío Pero si Spiderman mola mucho ¿Sabes lo que molaría? Poderte cambiar tío El puto skin estando en el propio juego Sin salir en plan que hagas Spiderman y cambie Eso molaría minecraft Haced algo no Tanto auto jam pero el auto skin ¿Dónde está? ¡No! ¡Verga! ¿Te lo pasé o no tío? Me lo pasé, es broma No, no, de hecho he muerto Escúchame, la última parte es jodida de verdad Tío ¡Oh, oh, oh! ¡He llegado! Yo confiaba en ti, yo confiaba en ti Api Escúchame compa, tienes que intentarlo O sea, no me hagas trampas, ¿vale? Ni videitos llorando que tú eres muy propenso a ello ¿Eh compañero? Ostras, ostras, no, yo soy más de raps Oye compañero Raps llorando cabrón Es de men tío Dime, dime, dime A ver compañero, estoy un poco lejos, ¿eh? ¿Estás lejos tío? Sí, 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 sí Estás lejos del, iba a decir lejos del estancamiento Pero no ¡Tío, estoy asco tío! Me caigo siempre en la misma, en la cabeza Y es que no, es muy difícil ¡Noni! Dime Tu cara me deprime compañero A mí también, me estoy poniendo de los nervios Ya, tu novia no le deprime tío, tu cara ¿A mi novia? Sí No sé Yo creo que sí, no me lo dice, ¿eh? Normal que no te lo diga, tío Me ha estupado un puto huevo Oye, esto no va, ¿eh? Es que no va compañero ¡No! Ya me he rayado ¡No! Ah, o sea ¡Tú haces trampa! Vale, compañero Muy bien, ¿eh? No ¿Sabes que no puedes hacer trampas, tío? No, no he hecho trampas Estoy aquí, estoy aquí ¡Hola! O sea, has hecho un spawn point Vale, me has permitido hacer un spawn point O sea, si tú haces un spawn point Yo hago un spawn point, tío O sea, si eres así de tramposo Pero escúchame, compa Eh, tienes que empezar desde el inicio, tío Tu madre Vale, vamos, vamos ¿Perdona? ¡Más alto! Te perdono ¡Vamos! ¡Oh, lo hice! Noni, que tienes que salir Desde el principio Que no has hecho lo del cactus, tío Ya lo hice, ya lo hice ¡No lo has hecho, niño rata! ¡Ya lo hice, ya lo hice! Que asco me das, tío Me das un puto asco, tío O sea, me das un puto asco Haciendo trampas O sea, me lo estoy intentando pasar Todo tranquilamente, tío ¡No! ¡El karma, cabrón! El karma ni hostias Desde el principio Y, y... ¡Desde el principio de esto, joder! ¡Hombre, no te lo has pasado! ¿Pero es aquí? Es que no... Es que no te... No habías llegado hasta aquí, compañero Eso es que... Yo no controlo la fuerza spidermiana Ya, tío Pues a ver si controlas tu... Tu fuerza estan... Estanquiana, tío A ver si se controla Porque, madre mía Vale ¿Vamos? Uy, va Uf Uf ¿Vamos? ¿Qué te pasa, compañero? Uf, uf Lo he hecho, lo he hecho ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Vamos? No, no lo he visto, tío ¡Ah! ¿Que vas haciendo spawn points? ¡No! Ah, vale, vale Yo pensaba, ¿eh, compañero? ¡Tú sí, cabrón! No, yo no, yo no He hecho antes Cuando tú estabas haciendo trampas, tío ¿Vamos? ¡Ah! ¿Vamos? Noni, tío ¿Vamos? ¿Lo consigues o no? ¿Me has visto dónde estoy? Sí, tío Estoy muy orgulloso de ti ¡No! Vale Pero no pegues golpes, tío ¡Joder! Ahora volver a empezar, tío ¡Volver a empezar! Escúchame, Noni Eh, nos hacemos un Spiderman en 3, 2, 1 ¡El que llega antes, gana! ¡No! ¡Spiderman! No, pero escúchame Desde aquí, compa, ¿vale? No vamos a hacer tampoco tantas trampas Porque tú eres muy tramposo Vale, vale, vale ¿Lo tienes o qué, tío? Es que Spiderman casi no controla su fuerza, eh Ya, tío Te voy a ganar, eh Te voy a ganar ¡No, no, no! Te voy a ganar, Noni ¡Te voy a ganar, Noni! ¡No! ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡Dios! Vale, escúchame Creo que no había Creo que había que coger, compañero, ¿vale? La placa, ¿vale? O sea, que podemos decir que yo tengo ya una... Una placa Bueno, no pasa nada Ahora te llega la del millón Una pepita de oro ¡Venga, 3, 2! ¿Qué haces? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No se vale! ¡Venga, venga, compre! ¡Que estoy bajando! ¡Oye, cabrón! ¡Ahora, mira! ¡Que no, que no! ¡Que no se vale esto, eh! ¡Que sí, que sí! ¡Que bajes, tonto! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¿Sabes de qué trata la carrera, no? ¡No, soy tonto! Bueno, a ver, soy tonto, pero sí sé de qué va, ¿vale? Vale, perfecto, compañero ¡Vale, vale! ¡Te voy a ganar, eh! ¿Pero tú qué vas a...? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Vas muy bien! ¿Cómo lo has hecho? ¿Has visto, tío? ¡Soy hacker! Oye, no sé... ¿No estarás utilizando un hack o algo? ¡Que no, tío! ¿Tú eres tonto? Bueno, sí, pero aún así puedes utilizar hacks No, tío No debes de que yo sea tonto A ver, escúchame, compa El que pierda, eh... Se va a tener que comer un huevo ¡Sí, venga, va! ¡Chúpame un huevo! Ah, por cierto Nos debes, compañero Comer un poquito de tabasco, eh No, no, mierda La gente está apetando en los comentarios Y en plan, afi, nos ha acordado Ya ves, pero sí que me ha acordado al final, eh, compa No, voy a perder Sí, vas a perder, compañero Segunda prueba que pierdes Segunda prueba que pierdes, compa Y ya tengo dos, ¿vale? ¡Qué tramposo eres, tío! ¿Qué no? ¡Qué puto tramposo eres, tío! Waterdrops épicos, compa Ah, pues esto es muy fácil, mira ¡Vamos! ¡No me pico! No puede ser, tío ¡Qué malo eres, tío! ¡No puede ser! ¡Qué malo eres, tío! ¡Vamos, puto huevo! ¡Hola! ¡Qué malo eres, tío! ¡Vamos, a ver! ¡Qué malo eres, tío! ¡Qué malo eres, tío! ¡Lo hice bien, jodete! Vale, he ganado la segunda pepita ¡Perfecto! Aquí también ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oaah! Vale, escúchame, compa ¡Me he caído! ¿Cómo de ágil eres cogiendo las cosas? ¡3, 2, 1, ya! ¿Vamos? ¡3, 2, 1, ya! ¡Que no se abren! ¡3, 2, 1, ya! ¡Qué niño rata eres, tío! ¡Api, no se abren! ¡3, 2, 1, ya! ¡Api, no se abren! ¡Porque necesitas la llave, pendejo en la mano! ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Es anti-hacker, tío! Esto es muy, what the fuck, pero esto es muy difícil No es difícil, es práctica ¡Qué práctica, niño rata! La llave, la he perdido, la he perdido, la llave, la he perdido la llave ¡Vamos! Vale, vale, esta la metemos aquí Esta la ponemos aquí Esta la metemos aquí Esta la ponemos aquí Esta la metemos aquí Esta la ponemos aquí ¡No! Llegué al final ¡Tercera pepita para mí! Que realmente llevo 4, compañero Pero que me lo ha ganado todo, cabrón Bueno, tío Eh... Yo no tengo culpa Escúchame ¿Me ves, compañero? Sí, sí, ¿dónde estás? Vale Eh... 3, 2, 1 Vale, 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 vale Ah, no, ¿por qué hago esto? Vale, escucha Eh, eh, eh Compa, compa, compa Una cosa, tío ¡Dime, dime, dime! Cántame la canción del pepito, tío ¡La canción del pepito! Tú me comes todo el pepito La canción del pepito Tú me comes todo el pepito Tú te crees que eres un mito Pero no hables con pepito ¿Sabes lo que me hace gracia, compa? Porque pepito te dice Lo tengo pequeñito ¿Sabes lo que me hace gracia? Que te he estado entreteniendo Cantando esa canción Mientras yo he ido avanzando Y ya estoy rompiendo la obsidiana ¡Tío, hombre! ¡Venga, va! ¡No puede ser! ¡Míralo, tío! ¡Qué hiciste, tío! ¡Oh, oh! ¡Otra prueba ganada por los apitrolls, cabrón! ¡Madre mía! ¡No me he ganado ni una! ¡Los mousen están en la mierda, tío! ¡Eh, respeta a mis mousen, cabrón! Sí, sí, yo les respeto Pero esto es una batalla, cabrón ¡3, 2, 1, ya! ¡Vamooos! ¡Vamos, Nani! ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡What the fuck! ¡Vamos, Nani! ¡Api, api, api, api! ¡Me he estancao! ¡Un clásico! ¡No asistes! ¡No asistes! ¡Un clásico! ¡Ni que no lo estuvieses! ¡Api, api, cabrón! ¿Voy a perder esta también? ¿En serio? Pues puede ser, tío Mira que está sencilla, eh ¡Joder, tío! ¡Venga, ya! ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde está, Nani? Estoy súper lejos Podrían de esperarme, ¿no? O podría ganar directamente Y coger la pepita ¡Pepita! ¡No! ¡Yuhuu! ¡Vale! ¡Joder, puta! ¡Déjame entrar! ¡Woo! Eh, gracias por los dos O sea, jugar por los... O sea, el mapa Por los... ¡Eh! ¡Jugar a los dos el mapa! Espero que les haya gustado Y felicitaciones por el millón ¡Gracias, compañero! Road to 2 millones Estoy contigo desde los 350.000 suscriptores Muchísimas gracias ¡Y eres el mejor! Sigue así sacando Muchas sonrisas a los apito ¡No! ¡Joder, cabrón! ¡Venganza! ¡Venganza! Pero que había... ¿Se lo explotó yo? Que había dinamita, niño rata ¿Se lo explotó yo? Pero ¿por qué eres tan tonto, tío? ¿En serio se lo explotó yo? Sí, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¿Qué he visto pincelar? Y lo vamos a llenar, tío ¿Vale? Lo vamos a llenar, compañero Pero escúchame Eres un patán Es decir ¡Pato! Pero no le tapes la cara, men Que así hago una buena miniatura A tomar por culo tu cara, cabrón ¿Quién quiere ver tu cara? Vale ¡Dale ya, compañero! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Espera, espera! Un poco más, ¿no? Vale, vale, le doy ¡El me da asalto! ¡Pero quítate de mi cara, pendejo! ¡Uf, uf! ¡Uf! Eh, pues ha estado guapo el mapa, tío ¡En fin, chicos! Espero que les haya gustado muchísimo Espero que disfrutéis muchísimo Hoy de hoy ¡Feliz año nuevo! Y todas esas guadas, chicos Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós! ¿Me has tirado o me has baneado, pendejo? Te he baneado ¡No me has baneado, niño rata! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, pues escúchame Van a pí ¡Hala! Toma por culo ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!